No, más allá del reguero, no hay nada. Te amaneceré mejor revisar porque Twig y el otro se me perdieron. Paso restringido. Sí, paso restringido, aunque puedo ir a la casa de toquen Rinaldo por otro lado. Acá no, toca por arriba. No, porque no puede tocar hacer una ronda un poco más grande. El nuevo horario del banco es de las nunca en punto hasta las nunca en punto. Siempre te puedo dar una vuelta grande. Ah, pero puede llegar por acá. Y se escucha un gato, lo cual es bueno porque ya los sé capturar. O eso creo. No, no, porque no es bueno. No, bastante. Ok, no, sí, sí, sí. Bueno, sí, sí. No sé cómo tomarlo aún. Hay que llegar como por arriba, pero ya no puedo. Inclusive porque boté este coso, ¿no? Aunque creo que este lo puede devolver en el tiempo. No, cree que sí. Y para llegar acá, a ver... Sí, desde allá no se puede hacer nada más porque está lejos. Acá hay otro, no lo puedo creer. Amigo invalido, entonces tiene que ser este. Ese fue inesperado. No creo que fuera a suceder. Y ahora sí, un proceso. Cool. Seguidor de Fungie y Artefacto. Ah, pero ya puedo ir por acá desde antes, no lo puedo creer. No, yo creo que fue que cayó. Y ahora con el gas... ...cubo llegarás al otro lado. ¡Hagámoslo! ¡Carajo! Miércoles me cae. No, pero no puedo hacerlo más tonto No, pero suele caer, sí No sé, qué está pasando No, no sé tampoco Vamos a ver por qué está fallando la precisión ahí Sí, cinco veces Y atrás están como construyendo un centro comercial, me imagino Listo para el despegue Ayúdame, viejo ¿Pero por qué sí, sí lo hice? ¿Será que estoy aprendiendo otra de equivocada? ¿Todo listo? ¡Carajo! Pero, ¿por qué no? Carajo, ahí sí, como ellos mismos dicen Bueno, pero no lo estoy logrando Paciencia Creo que toca inmediato una sola vez A no sé de qué Se me ocurre una cosa No, eso no es lo que quería hacer Vamos a hacer un último ejercicio y no lo cambio Porque tal vez es que no hay superficie Sí, sí, puede ser que no hay suficiente Que tengo que enderezar este curso para que haya nueva superficie Vamos a ver Pero sí lo hice, o sea que no está funcionando Tal vez es lo que creo Vamos a ver No, tenía que ser el de De volver al tiempo Y este es el de congelarlo Ese no me sirve Creía que eso es lo correcto Traje de patriota como Capitán América Listo para el despegue ¡Bien, lo hicimos! ¡Hasta luego! Hasta luego Y de acá Aquí estamos con una parte de la suscripción Podemos irnos a la Guardia de Encianos Y ir hasta donde está Misión viable Y ese cerito hay que Recuerda a Yukon Dudat en televisión ¡Oh, me acuerdo! ¿Te acuerdas de Lawrence Welk? ¡Claro, me acuerdo! ¡Un River es mi favorito! No me digas Si es alguno de estos retrógrados Darse el uno al otro No necesito escuchar Bueno, se subió para nada Bien, vete Al igual que el resto Adivina mi edad, niño La gente dice que no me veo Un día más de 97 Gracias, chico Te buscaré la AOL En el centro recreativo Este no habla porque está duro ¿Qué es eso? ¿Dijiste algo? ¿Qué es eso? ¿Dijiste algo? Esto debería ser la cimbrar Así que tomo prednisona Al mediodía para la artritis Y luego ibuprofeno Después de la cena Para la bursitis Fíjate que es extra fuerte Y... Mierda ¿Dónde estaba? Y esta señorita No habrá ya Sé que las enfermeras Me están robando Las monedas Para el casino Sé que las enfermeras Me están robando Las monedas No me digas Si ves alguno De estos retrógrados Darse el uno al otro No necesito escuchar eso Ok Puerta Se llama Horario Podría ser útil Si el reloj se moviera Que no lo sabemos Según ese reloj Allá son las 3 Y 10 O sea que en este horario Está el move around Dina remember me De hecho 8 y 45 Me remember me Igual parece que el reloj No se mueve Entonces Es perdido No me hagas conseguir Un interruptor Oye Voy a arreglar Tu camioneta Bueno Resulta la operación Que pareciera Que no hay nada Que hacer acá Que ya se dice todo Todo el que hagan ¿Qué es eso? ¿Dijiste algo? Quiero que este Casi tú seas Como para una selfie Y porque habrían Algunos niños de sexto Tal vez ya los eliminé Quizás sea nuestro día De suerte superhéroe Parece que el guardia Se fue a mear O algo Procede por la puerta Para encontrar Un punto de entrada Ya va Primero Una ronda Una ronda Hasta el final Ah si Ok Ya se por donde llegué Bueno Tratemos de entrar ¿Cómo? No sé Pero el que trata De entrar por la puerta De enfrente Pues es esta Igual ya había entrada Tiene que ir Es por esta De pasar Ahí está Infiltrada Esta vez no señor Esta vez no Siga caminando Carajo O lo voy a hacer Mierda De forma no letal Lo culpiaré Hasta que se acabe Mi turno señor Ah Está el vigilante de acá O sea Me está proponiendo pelea Al equipo de seguridad No me volverán a humillar Esta vez tengo refuerzos Ataque Eso es por Scramble Hijos de puta Bueno y Carmen ¿Qué puede hacer ahí Para por esto? Así será Nada Y a este señor Le puedo aplicar Esta No Porque no sirve Si no No sirve verticalmente Conclusión Ninguna me sirve Ya es mi turno Cambiar Es con un enemigo De pronto para hacerle Sandwich Se nos va a tocar pasar Cogemos distancia De ciertas maneras Por ahí acá Y de vez de acá De una tienda ¡Muévete oráculo! Vamos a esquiar a los perritos 138 138 Ese está más fuerte Te van a quedar Varias cicatrices Quisiera ser un policía De verdad señor ¡Tome esto! ¡Se hizo justicia en aerosol! Sí, claro Y sin olvidar El capitán ya me desea Lista para atacar 111 Y 74 Puedo darle 111 ¡Ya! ¡Acabas de agredir A un oficial de la ley! ¡Bleh! ¡Bleh! ¿Quién es el que más Necesita golpes? No, está difícil también Otra vez con este Puedes comenzar a hacer lo tuyo Cuando quieras Sí, pues es que Es que no puedo Golpe de megapuño Y no se rompió ¡Mmm! Sí, ¿y por qué? ¿Tú cuáles son las guerras venenosas? ¡Ay! ¡Dile a todos Que te cortaste al depilarte! ¡Dales duro, oráculo! Este es Fena Este, bueno Este, este cual Les da Este le da uno Porque otro no le da ninguno Y en cambio Si luego con un poder De largo alcance Este no dice cuánto le quita Parece que le voy a quitar Pero le dispara Bueno, menos Señor, lo golpearé Como si mi jefe Me estuviera viendo ¡Ah! Ya, qué cantidad de carne De la madre Dejen pasar Nuestro amigo, malhechor ¡Aquí vamos! Bueno, te voy a cambiar eso Porque no se me ocurre de otra forma ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay, Dios! ¿Lo ven, chicos? ¡El capitán ya vete! ¡Es genial! Aquí voy No tengo un poder contendente Que le pueda pegar Alguno de frente Dice, ¿qué está haciendo? Ah, sí está Alineando parte de Carme ¡Ay! ¡Tus ataques Solo aumentan mi ira! A un lado, Kun y amigos Llegó Papi Abran paso al Kun Gracias por ahorrarme El problema de mostrarle al dedo ¡No arruines esto, cara de vagina! ¡No! ¡Oh, no alcanza! Ahora solo queda un amiguito 9-2 Uh, llegó más gente ¡Me voy a hacer mierda sin ser letal! ¡Qué mal por ti! ¡El deber ya va! Bueno, esa es la opción Y hacia allá Podemos darle curso a esto Tengo que recoger a mis hijos Yo también, pero ahora no encuentro Nos formamos efectiva de ganar Voy a recalcarles la paliza Es lo único que se me ocurrió Toma tu paliza Eh, no murió Es lo más triste ¡He vuelto! Ay, no Por mí se cayó Ojalá no me haya vuelto A desviar el tabique Ok, creo que sí La próxima vez Les mostraré lo que estaba intentando hacer Ah, ¿me toca a mí? Voy a tocar el super puño Que tal vez sea demasiado Para matar a ese perro O dárselo A este señor Que también tal vez sea demasiado Pero para ti no más Ven por mí, imbécil Ah, puede ser algo Que quiere mandarle El super puño Vea Vamos a cavarlo con Kun Sí, pero Quedan muchos vivos Tiene que ver con ese perrito Bajo que modalidad Un bloc con modalidad psíquica Puede ser un combo Muy interesante Espero que haya vuelto Pero no Nada con granadas Se siente bien Empezar a usar los juguetes De los grandes Aquí viene Ya vete Otra vez bloquea No puedo hacer nada De muy lejos No lamento lo que estoy A punto de hacer Elígisle al oponente Equivocado Ya es mi turno Gracias a Dios Detente o voy a Voy a llamar a alguien Con autoridad Para disparar Y el mío está confundido Mala vida Ahí tengo Otro combito ¡Aquí viene! ¡Toma eso, canalla! Me gradué séptimo En mi clase En línea Así que estás jodido ¡Ay! Lo practiqué Delante de un espejo ¡Los derrotaré! ¡Sí! ¡Sí! ¡Por eso con la diabetes Te mueres! Super Craig Reportándose a la acción Bueno, Super Craig Vamos a acabar Esto de una una vez Pero si tuvieron Luguer para acercarme Bloqueado Con X Tal vez no Con X también Todo lo que Bueno, será alejarme Y dejar que otro Tome un lugar Tú eres enfermedad Y la cura El Kun Ah, eres muy bueno Y listo Costo Pero se le gano En efecto Ese ya lo he llegado a tomar No Fácil La medicina Y en este garaje Que habrá Atascó Y esto es como Unosito peluche No es una era Que aún no sé Cómo cortar Alarmes Y usa el dispositivo De hackeo Para desarmar el sistema Hola Habla Jeff De sistemas de seguridad Wolf ¿Está todo bien? Hola, sí Lo siento Vivo aquí Y no recuerdo el código Para desactivar La maldita alarma Ah, no hay problema Señor ¿Puede decirme La contraseña de seguridad? ¿Puedes esperar un momento? ¿Pero qué hay que hacer? Qué maldita Ay, no entendí ¿Qué hay que hacer? No sabe ¿Qué hay que hacer? ¿Me escucha? No entendí ¿Qué hay que hacer? Fuera de aquí No te acerques Esas drogas No, no me voy a devolver No me voy a hacer la policía O sea, que tengo que volver Me voy a hacer ya Nos divertiremos En el cuarto de evidencias Cuando atrapemos A ese justiciero Otra vez Tengo que volver hasta allá O sea, si me atraparon Con las supermanes En la más Forma rápida De llegar hasta acá Lo más cerca Es desde acá Y empajar por el callejón Y a la derecha No está nada cerca Bueno, faltar si por acá Puedo llegar Si voy por ese Me voy a la derecha No llego Porque es pasitas Pues sí Si llego Se demora Pero llega O sea, me pusieron A pasear Por ahí Me dejaba agarrar Bueno, última vez Y ya con eso Yo creo que cerramos Streaming Porque está tarde Bueno, cargue, cargue Salgan, salgan Donde quiera que estén Gatitos Bueno, esto les puedo ganar Fácil Ok Les alcancé a ir Y desactivé Y habilité el paso ¿Quién quiere el primer corte? Bien hecho, Oráculo Bien hecho, Oráculo ¿Quién quiere el primer corte? Bien hecho, Oráculo